Y si te parece, Ceci, como siempre empezamos, es como para qué... A ver, ¿para qué sirve esto? Cada cosa que vayamos viendo, piénsenla que sirve para ordenar ideas. Cuando nosotros tenemos algo para comunicar, tenemos muchísima información en la cabeza porque lo que vamos a comunicar es nuestro, es propio. Con lo cual, lo más difícil es tratar de concentrar esa comunicación y ser efectivo. Esta herramienta que vamos a ver con Ceci, que vamos a compartir con ustedes, la verdad que la usamos mucho y sirve para presentarse, para armar un posteo para redes sociales, para poder llamar la atención con alguna cuestión en particular. Entonces es realmente lo que nosotros llamamos una comunicación efectiva. En muy poco tiempo hay que llamar la atención y saber qué es lo que vamos a comunicar y obviamente tenemos que saber cuál es el objetivo, ¿no? Pero bueno, Ceci es la que va a ir guiando la charla y yo por supuesto de metido me voy a ir metiendo. Pero por favor, pero ustedes saben un montón de esto también. La idea es siempre, bueno, como ustedes saben nos vamos complementando, algunos voy facilitando Maxi, otros voy facilitando yo, y ambos nos vamos complementando y sumando experiencias, información, creo que eso es lo que hace que sea más rico. Tal como decía Maxi, bueno, hoy vamos a hablar de Pitch, que es una herramienta muy importante para ordenar ideas, para priorizar lo que vamos a comunicar, y para de alguna manera poder implementar, para los que no han estudiado comunicación, o de alguna forma disciplinas afines, tener pequeñas herramientas que les sirvan a la hora de presentar un proyecto, a la hora de contar lo que están haciendo, y a la hora también de generar interés en los otros, ¿sí? A partir de una comunicación atractiva. No nos olvidemos que hoy por hoy, más allá de todo este tiempo, ¿no?, de pandemia en donde estamos sobreinformados, ya veníamos en una dinámica de recibir comunicaciones permanentemente todo el tiempo, entonces eso nos obliga también a ser mucho más efectivos en la comunicación, porque la gente no tiene muchas ganas de escuchar cosas largas ni complejas, ni tiene tiempo de hacerlo, y lo mismo pasa, y en esto nos ayudó mucho la intervención de las redes sociales, ¿sí? Que de alguna manera nos ayudó también a reducir, a sintetizar, a priorizar, a utilizar mejor el lenguaje, si se quiere, con una dinámica distinta, para ser más efectivos. Y yo les traje Maxi como punto de partida, para que puedan ordenarse, ¿sí? Esto de tarea, y para que ustedes tengan, de alguna manera, un punto de partida, el Business Model Generation, que es el Canvas del cual hablábamos, ¿no? El modelo de negocios Canvas nos ayuda a entender cómo yo puedo priorizar u ordenar de mejor manera mis ideas cuando tengo que presentar un proyecto que tiene que ver con lo económico, ¿no? Un emprendimiento, un proyecto para una compañía, o sea, empezar a pensar algunas cuestiones que no me puedo olvidar, como por ejemplo socios clave, como por ejemplo las actividades clave de ese proyecto, los recursos, la propuesta de valor que es tan importante, o sea, ¿qué valor voy a entregar yo con este proyecto, con esta idea, con este negocio, ¿sí? ¿Cómo me voy a relacionar con clientes, los canales de venta, ¿sí? Estructura de costos, fuentes de ingresos, etcétera. A medida, sí, que yo voy organizando la comunicación de esto que quiero poner en palabras o que quiero mostrar en imágenes, voy a complejizar más o menos la misma, ¿sí? Pero esto es una guía y un puntapié. Digo porque a veces es como difícil decir, bueno, ¿desde dónde parto para ordenar la idea del negocio que quiero mostrar, ¿no? O del proyecto. Bueno, esta es una posibilidad, ¿sí? Pero nosotros vamos a arrancar al revés y vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Y nos vamos a parar... Perdón, Ceci, ahí también... Después le van a mandar la presentación, el que quiera nos lo puede pedir porque en el slide anterior que mostraba Ceci están bien determinadas preguntas que además nos sirve como guía, ¿no? Y realmente un poco lo que también charlamos antes, esto de que nosotros tuvimos la posibilidad y tenemos la posibilidad de aplicarlo y realmente da resultado y ayuda muchísimo a ordenar en este trabajo en equipo, ¿no? Sí, y ordenar las ideas. De hablar con el preso, con el equipo de trabajo, para que puedan coincidir en determinadas cuestiones o ideas, ¿no? Porque a veces uno piensa una cosa, el otro piensa otra y creen que están pensando lo mismo. Sí, y ahí, Maxi, traigo un poco, en base a nuestra experiencia y las cuestiones que nos han pasado en esta aplicación, y que hablábamos en el workshop también de liderazgo, en el webinar, en donde es muy importante que si estamos hablando de un proyecto en común en una compañía, en una empresa, o en un emprendimiento, o con un equipo de trabajo, que cuando, por ejemplo, pensemos la propuesta de valor, todos estemos hablando de lo mismo. Por eso es importante esto que trae Maxi. Y cuando ustedes después vean la presentación y pueden buscar también en internet el modelo de negocios Canvas, y lo pueden encontrar, y pueden encontrar toda la descripción de preguntas y demás, es importante que lo trabajen a nivel interno para que todos digamos lo mismo. Porque si no yo voy a tener una percepción, o voy a comunicar de una forma lo que hacemos como empresa, o como emprendimiento, o como proyecto, y mi socio, mi socio va a decir otra cosa. Y ahí es donde se pierde, si se quiere, la efectividad del mensaje. La idea que hoy tenemos es que podamos unificar ese mensaje, darle fuerza, consolidarlo, e ir todos hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces, esta es una estructura que les puede servir, ¿sí? Para ordenar esa comunicación, ¿no? Y esa priorización. Primero, obviamente, vamos a hablar de lo más importante que tiene que ver con la propuesta de valor, y después, por ejemplo, vamos a hablar de cómo vamos a monetizar o de cómo genera dinero el proyecto, ¿no? Bien. Gracias, Maxi, por la intervención, porque es muy importante también para entender por qué surge esto de utilizar el modelo de negocios como base. Una vez que ya pudimos ponernos de acuerdo y trabajar sobre el tema, nos vamos a meter un poco en qué es la dinámica del pitch, ¿sí? Y de alguna forma, creo que lo más importante para que ustedes se lleven a partir de esto, no es acordarse la definición per se, sino que es que se lleven que el pitch es una técnica, una metodología que les va a servir para ordenar y para priorizar ideas, para presentarlas a un posible cliente, un inversor, un jefe. Esto que decía Maximiliano es muy importante, o sea, y tratar de enfocarnos también, ¿sí? No solamente en aquellos que tienen compañías o empresas, sino en muchos de ustedes que trabajan, ¿sí? Para empresas o para organizaciones, y que también presentan proyectos o presentan ideas y tienen que convencer a otras personas, ¿sí? A sus propios equipos. Entonces, de alguna manera, un poco el espíritu de ver esto es, ¿cómo puedo hacer yo para ser más efectivo con mi comunicación a través de la herramienta del pitch? Y también contarles, ¿sí? Que esta metodología que se usa mucho en el ámbito de las startups, de los emprendimientos, ¿sí? Porque los emprendimientos, las startups, tienen una dinámica de búsqueda de inversión, ¿sí? Entonces en esta búsqueda de inversión necesitan una apoyatura visual, ¿sí? Para poder hacer mucho más comprensible y mucho más fuerte la dinámica de presentación y la comunicación de esos negocios, ¿sí? Para los que no están muy en el tema de emprendimientos y startups, yo les recomiendo que puedan ver el ciclo de Shark Tank de los Tiburones, en donde hay emprendimientos, donde hay startups que presentan sus negocios para ser invertidos, y van a ver esa dinámica, es muy interesante, ¿sí? Porque les puede servir, obviamente, para otros ámbitos y otros terrenos, ¿no? Entender un poco cómo es esta comunicación. Y un poco está inspirado en esto. Y esta presentación audiovisual, por más que yo no tenga un emprendimiento, o una startup, si tengo un proyecto, estoy dentro de una compañía, me puede servir como recurso para ordenar de manera efectiva, a través del diseño, ponerle color, enfatizar ciertos mensajes, que son imprescindibles a la hora de poder generar, ¿no? Que el interlocutor se sienta atraído, y que entienda de forma sintética y concreta hacia dónde voy con ese proyecto, ¿no? Por eso es que proponemos esta herramienta. Esa presentación visual se llama DEC, ¿no es cierto? Que no es más que un PowerPoint, que no es más que un PDF, que no es más que una presentación audiovisual que ustedes pueden lograr en un montón de aplicaciones que hoy tienen de forma gratuita, que puede ser con Canva, que puede ser PowerPoint, que puede ser Google Drive en presentaciones, ¿vieron? Aunque de color amarillo nos permite hacer presentaciones similares a PowerPoint, tiene ciertas plantillas para utilizar. Pensemos que no solamente va a ser muy importante para esta presentación el ordenamiento de mis palabras, ¿sí? Y de la redacción del mismo, sino que como les decía, el desarrollo de lo visual también es importante, ¿sí? Es muy importante que podamos empatizar con el otro, tratando de hacer lo más sencilla posible esa comunicación. Si yo estoy hablando de un proyecto en donde voy a presentar maquinaria, en donde voy a presentar procesos, nada mejor que poder mostrar fotografías, o infografías, o gráficos, ¿sí? O elementos que me permitan a mí poder hacerlo lo más comprensivo posible. Muchos de los grandes problemas que tenemos en la comunicación a la hora de presentar proyectos, es que hablamos un lenguaje que el otro no comprende, ¿no es cierto, Maxi? De esto hablábamos mucho... Exacto, justo me iba a meter con eso. Sí, por favor. Para retomar un poco lo que habíamos visto en la charla pasada, esto siempre hay que tener en cuenta a quién nos vamos a estar dirigiendo, con quién vamos a hablar, o quién va a ser nuestro interlocutor. Bueno, entonces, si nosotros vamos a ir a hablar con un jefe, tendremos que saber qué tiempo tiene, y si a lo mejor él capta mejor información de manera visual, y bueno, llevaremos un papel impreso, o la misma computadora, le enviaremos antes el archivo, o si yo estoy en una reunión, bueno, ahí tendré que preparar ese pitch, y a lo mejor puedo mostrarle mi producto, si tengo algo tangible, o ver de qué manera yo adapto todo este lenguaje, siempre pensando en quién va a ser mi audiencia, quién es mi cliente, y quién me va a estar escuchando en ese momento. Y ahí es donde yo voy segmentando, voy dirigiendo el mensaje que tengo que dar, ya sea desde las palabras que voy a utilizar, si utilizo palabras de un lenguaje, porque somos pares dentro de la misma profesión, si yo tengo que dar algún lineamiento para que dentro de mi equipo de trabajo ejecuten determinadas acciones, bueno, tengo que ver si la generación esa tiene un vocabulario que es más simplista, pero a su vez tiene que ser concreto, entonces siempre pensar en mi cliente, que en este caso es el que me va a estar escuchando. Absolutamente. Y también estar preparados, ¿no? Maxi, se me ocurre que en esto que vos traés, y que es tan importante, y que estuvimos trabajando en el webinar anterior, tal vez estar preparados para todo, porque si yo puedo ordenar estas ideas, y las puedo armar en una presentación visual, y también las llevo impreso, pero después mi jefe me la pide por mail, bueno, no sé, pero yo estuve preparado para todos los escenarios, y eso creo que también nos ayuda a bajar la ansiedad nuestra también a la hora de presentar esos proyectos, esas ideas. O sea, el tener todas las alternativas posibles, ¿no? Y en eso vamos a empezar a meternos un poco en la práctica, ¿no? Antes de pasar a la presentación del proyecto, vamos a ir a pequeñas herramientas que nos van a conducir a poder llegar a ese gran momento. Y ahí aparece una herramienta muy interesante y muy práctica, que está muy vinculada con el pitch, que es el elevator pitch, ¿cierto? La alegoría del ascensor. Esa idea en donde, ¿sí? Yo tengo que poder presentar en pocas palabras y de forma atractiva, un proyecto, una idea, para poder generar la atención en el otro. Pero acá no voy a hacer una mega presentación de mi proyecto, acá voy a hacer una presentación cortita que me sirva a los efectos del networking, ¿no? De poder generar, ¿sí? Una relación con el otro, a partir de la cual nosotros nos vamos a comunicar luego por redes sociales, o a través del teléfono, o enviando un email, ¿sí? Despertar interés. Despertar interés. Que puede ser de cualquier tipo, Maxi, porque acá en este sentido, y esto es algo que charlamos mucho, no le sirve solamente al empresario o al emprendedor, sino que nos sirve a todos. Si yo trabajo en una compañía, o en una empresa, una organización, y voy a un congreso, ¿sí? Y me encuentro personas, así como están en la imagen, un montón de personas con distintos perfiles, tal vez me pueda comunicar y pueda entregar mi tarjeta personal y pueda hacer un contacto muy positivo para la empresa o para la organización. ¿Sí? Para ofrecer algún producto, para establecer un contacto o para una capacitación, para contar lo que hace mi organización o mi empresa, porque de alguna forma, nosotros, si estamos trabajando en relación de dependencia, formamos parte de un equipo y la idea es que más personas conozcan lo que hace la empresa o la organización, y así distintas situaciones, ¿no? Muchas veces... Inclusive, y llevándolo a lo más común, ¿no? Para hacer algo más divertido, también, en esto del coronavirus, convivencia, con nuestros hijos, están todo el día, o estamos nosotros también todo el día con el teléfono. Bueno, ¿cómo llamo la atención? A veces no les pasa a ustedes que están hablando y sienten que el otro no está escuchando. Bueno, estas son herramientas como para poder llamar esa atención durante un tiempo que en la práctica se llama elevator, por esto que decía Ceci del ascensor, que sería una presentación en un minuto o tres minutos como mucho, entonces ahí yo necesito compactar ideas y llamar la atención. O sea, mi hija, por ejemplo, está mucho tiempo con el celular y le digo, che, llegó tu regalo y ahí encima, enseguida, levantan y prestan atención, ¿no? Después me mandan algunos epítetos para... Claro, claro, claro. Pero bueno, por lo menos es algo mi sueño pero lo llevo al ejemplo real de que tenemos que buscar herramientas que ahora vamos a ver para llamar la atención y dejar un mensaje en poco tiempo que después nos permita un segundo encuentro para profundizar ese tema o esa temática de interés para el otro. Totalmente. Y acá, y me tomo de tu ejemplo, Máximo, me parece súper, uno puede utilizar distintas herramientas que no tienen que ver en sí con la presentación que uno va a realizar. Uno tal vez puede hablar de algo divertido o puede hablar de algo diferente, piensen que en ese ascensor no vamos a hacer como esta idea, ¿no? De que estamos encerrados en el ascensor con la persona a la cual nos interesa sí que nos preste atención y tal vez puedo contar algo fuera, o sea, que salga de lo normal para que esa persona me preste atención y después poder establecer una comunicación. A mí me pasó algo muy particular en el 2017, creo que fue, que estuve trabajando en la búsqueda de fondos para un congreso y quedé atrapada en un huracán, ¿no es cierto? En el huracán y demás. Y esa situación, que es bastante caótica, ¿no es cierto? Pero de alguna manera un poco fuera de lo normal, a mí me sirvió muchas veces para que muchas personas que estaban en ese momento se acuerden de mí por ser la argentina que había quedado varada en la historia del huracán y después eso me sirvió un poco para empatizar y poder generar otros contactos, porque la gente se acuerda de lo que es diferente, ¿sí? Entonces, aprovechen esas oportunidades también para poder romper el hielo. Bien, elevator pitch, herramienta para comunicar, ¿cómo hacemos para poder usarlo, Maxi? Bueno, esta situación que les decíamos, ¿no? Poder presentar las ideas de forma corta, menos de tres minutos, acá pensemos en esto, se nos abre la puerta del ascensor y todos van a salir y la persona con la cual nosotros estamos interesados en hablar va a salir del ascensor y no nos va a dar más bolilla, lo va a llevar la gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tengo que actuar rápido. Y por otra parte, es muy interesante en esto de ordenar las ideas y de ponernos de acuerdo con nuestro equipo o de ordenar nuestras propias ideas, que tengamos un pitch que vayamos repitiendo muchas veces nos va a servir para poder validarlo y ver qué tan efectivo es, ¿sí? Entonces, si yo hago una presentación, me presento de una manera y solo digo mi cargo, solo digo la empresa, la compañía para la cual trabajo, mi emprendimiento, pero no cuento nada más acerca del agregado de valor o no pongo algún acento en algo interesante, tal vez la persona no se va a acordar. Hay muchas personas que les sirve de conexión y más que nada para los hombres, es el tema del fútbol, ¿sí? Si ven, encuentran algún dato de que la otra persona es del mismo cuadro o simpatiza con lo mismo, o encontrar también algún recurso que me sirva como para iniciar una conversación y después ir a lo efectivo, ¿no? Acuérdense, cortito y efectivo. Exacto, el objetivo es despertar el interés, es saber que tenemos algo diferente para decir y que a la persona a la cual nos estamos dirigiendo o al grupo de personas realmente les va a ser interesante. Y en este ejemplo que daba Ceci de abrir el ascensor, lo llevamos también a otros ejemplos y es decir, estamos en una reunión, la persona a lo mejor está hablando con mucha gente y bueno, tenemos muy poco tiempo para poder dejarle la tarjeta o para contarles que tenemos un proyecto que le va a ser de utilidad o, por ejemplo, si entramos a la oficina de nuestro jefe o nuestro compañero y en el momento suena el teléfono, bueno, hay que llamar la atención para que diga, no, el teléfono, el llamado, lo voy a atender dentro de un rato. El objetivo es ese, cómo llamar la atención o mejor dicho, cómo despierto el interés en el otro para que me escuche. Y además, tal cual, y además tenerlo en cuenta, Maxi, en esto que vos decís si la otra persona está ocupada o está por atender el teléfono y demás, pensemos que ese primer contacto a través de esta herramienta es más que nada para generar otra situación de conversación. Porque hay muchas de las personas que con el afán de generar esa conversación vos estás tomándote un café, esto es una situación típica, te estás tomando un café en un congreso, en una feria, en un espacio, ¿no?, de descanso, del evento donde estás y la gente viene y te quiere vender lo que hace la empresa o la maquinaria o te quiere contar su proyecto. Y vos tal vez estás en otro momento. Entonces, es importante generar empatía y conexión con el otro, pero decirle, o sea, generar ese intercambio de tarjetas o de mails o de lo que fuese y después generar otro momento. Es decir, mira, te mando el proyecto por mail, te mando una presentación, generemos un call, una videoconferencia para hablar, o sea, no pretendamos tampoco en esos tres minutos volcar todo lo que nosotros queremos contar porque es prácticamente imposible y podemos llegar a quedar como pesados, ¿no es cierto? Entonces, ese primer touch, primer contacto llamado atención, nada más. Bien. Y en esto nos juega muy en contra el tema del tiempo porque para los que nos gusta hablar mucho es un temón, entonces tenemos que ir a lo efectivo, a lo cortito, y bueno, de alguna forma por eso es que sirve mucho ordenar las ideas. Y acá juega muy a favor el uso de la tarjeta personal, ¿sí? En cualquiera de los contextos, ¿sí? Así sean los más chicos y demás, cuando uno está en situaciones en donde puede aprovechar para generar un contacto diferente, la tarjeta personal, Maxi, les cuento que es atemporal, porque esta es una pregunta que surge todo el tiempo, ¿no? Los sub-25 te dicen, ¿qué me va a hacer una tarjeta personal en el mundo digital? Bueno, de alguna manera, ¿sí? Para situaciones que uno tiene muy poco tiempo, lo más efectivo es poder dejar los datos en una tarjeta personal, porque muchos usan esto de, pará, te dejo el WhatsApp, te doy mi mail, y la verdad es que la gente agenda y después no sabe ni qué agendó, no sé si realmente agendó, o sea, y no se va a acordar tal vez de la empresa, la compañía, el proyecto, o lo que yo estoy comunicando. Entonces, es una herramienta muy interesante, y además, ¿sí? En las tarjetas personales tienen que figurar las vías de contacto, como las redes sociales, que hace que la comunicación pueda seguir luego de forma asincrónica después de ese momento, ¿no? Ceci, ahí también, obviamente estamos hablando de llamar la atención, pero ahora van a ver que también tiene que tener un contenido, ¿no? Totalmente. Para que esos datos que yo dejo, o ese llamar la atención, también la otra persona ubique la situación. Nosotros recién al empezar la charla hicimos un pitch. ¿Por qué? Porque dijimos que las herramientas que vamos a ver hoy tratemos de llevarla a cuestiones cotidianas de uso, desde un posteo hasta la presentación personal. Eso fue un pitch, es tratar de llamar la atención de ustedes para que vean que realmente todo lo que estamos viendo en estos diferentes slides y en todo lo que está explicando Ceci, realmente nos va a servir para utilizarlo siempre que vayamos enfocando hacia la especialidad o a lo que nos dedicamos cada uno. Tal cual. Y en esto, Maxi, me parece muy importante la contextualización. Si yo hice ese primer contacto con esa persona, entonces hablé de que los dos éramos del mismo cuadro de fútbol y después me introduje, o hablé de una situación particular que llamó la atención, o hablamos de algo específico, es importante que cuando ustedes después se contacten con esa persona le digan hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿te acordás? Yo soy fulano de tal que estuvimos conversando sobre tal cosa en tal evento o en tal situación. Digo, porque no todas las personas van a tener esa retención visual o del mensaje, entonces, para los que no son muy visuales o auditivos el mensaje puede haber pasado de largo, entonces es importante contextualizar cuando escribo por redes o en un email quién soy o encontrar algo de gancho para que esa persona se acuerde, ¿no? Bien. ¿Y cómo me voy a preparar para generar impacto? Porque de alguna manera es como un desafío decir, bueno, generar impacto y por hoy con la cantidad de comunicación que hay con la cantidad de personas es un desafío. Y siempre es importante que de alguna forma en esto que decíamos ordenar la idea empecemos y me voy a ir ya al ejercicio Maxi porque después tenemos un ejercicio súper desafiante con vos. Vamos a ir tirándolo desde ahora. Vayan pensando en estos puntos y tips que va a dar Ceci cómo me puede servir a mí o cómo yo me presento ante otra persona. Se los dejo ahí, después lo vamos a ver. Muy bien, dale, dale. Para ordenarme puedo aprovechar para esta instancia cortita de comunicación decir, bueno, quién soy, mi experiencia y quién soy a mí me interesa siempre relacionarlo con no solamente el cargo que ocupo en una compañía, en un emprendimiento, en una organización, sino también contar quién soy a partir de un montón de cosas porque nosotros somos a partir de una sumatoria de factores que tienen que ver con la experiencia, con lo que estudiaron, con el recorrido que hicieron, con las organizaciones en las cuales transitan, con los clientes que tienen, o sea, no es solamente soy fulano de tal, gerente, empleado, profesor, lo que fuese, o el título, sino es un montón de otras cosas que yo también quiero contar. Maxi, ¿querías decir algo? No, 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 estamos bien. Que ahí yo puedo encontrar cuáles son los condimentos más interesantes a la hora de hacer atractiva mi presentación. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Soy experto en, soy especialista en, de hecho cuando Connie me presentó y Cecilia es especialista en tecnología de la información y la comunicación, digo, o sea, ¿por qué de alguna manera yo me identifico con eso? No solamente por lo que estudié, sino porque es algo que a mí me apasiona, con lo cual trabajo, a lo cual me gusta hacerle énfasis, entonces, tratemos de encontrar en qué cosas ustedes se sienten bien, se sienten fuertes para poder comunicarlo. ¿Qué ofreces o qué ofrece tu proyecto, ¿no? En este sentido, y en qué fase se encuentra. ¿Por qué es importante hablar de fases? Porque no es lo mismo llamar la atención de una persona y contarle que uno está dentro de un proyecto, de una organización de trayectoria, como por ejemplo podría ser la bolsa de comercio, que contarle que estoy emprendiendo, que estoy iniciando un proyecto. La escucha es otra, ¿sí? Ni bueno ni malo, son diferentes situaciones, si a mí me habla alguien desde una organización de trayectoria, de prestigio, voy a poner una atención con una escucha distinta, de que si alguien me dice, mira, estoy iniciando un emprendimiento, estoy empezando con algo nuevo, innovando, necesito consejo, necesito un feedback, ¿no? Una conversación para poder apuntalar, o quiero saber algo, ¿sí? De lo que vos haces que me pueda servir. O sea, son interpretaciones distintas, entonces uno llama la atención de forma diferente también, ¿no? Y de alguna manera en el último minuto, así como súper cortito, tengo que poder contar algo que me diferencie de otros, y ahí aparece como muy importante poder pararme en la propuesta de valor o en lo más distintivo de mi proyecto, de mi producto, de mi servicio, de mi empresa, ¿no? Como por ejemplo, no sé, somos pioneros en tal cosa, ¿sí? Mi producto es el más económico del mercado, o sea, encontrar alguna frase, alguna apoyatura que a mí me sirva para que se comprenda exactamente, ¿sí? el nivel de la propuesta y el foco, ¿no? ¿Qué necesito? Si me da el tiempo, esto por lo general no nos suele dar el tiempo, pero si me da el tiempo decir, mira, me encantaría estar en contacto con vos porque me interesa tu empresa, me interesa tu proyecto, quiero hacerte una consulta y vía de contacto doy mi tarjeta o le comento cuál es el sitio web o la red social. Igualmente yo insisto siempre en dar la tarjeta porque, por ejemplo, si a mí me comentan acerca de una red social o de un sitio web, si no entro en el momento y lo agendo, es muy difícil que me lo vaya a acordar, ¿sí? ¿Cómo lo ves, Maxi? Perfecto, excelente. ¿Sí? ¿Estamos ordenados hasta acá? Bien. Vamos bien. Espero que hayan podido ir ordenando las ideas y algunos tips, o sea, no extendernos demasiado, como les decía, no le puedo contar un megaproyecto en tres minutos a una persona, ni en cuatro, ni en cinco, ensayarlo, es una buena alternativa, ¿sí? Yo les propongo que se pongan delante del espejo, ¿sí? O delante de la cámara y que lo digan, que se escuchen, a ver cómo suena, si suena atractivo, si suena largo, corto, si no se entiende, que puedan hacerlo delante de otras personas de confianza, y que no lo memoricen. Esta es una técnica para que ustedes puedan ordenar y puedan ser efectivos en la comunicación, pero lo importante es que salga natural, ¿sí? Que tenga que ver con la esencia de ustedes, ¿no? Que sea, ¿sí? Un ensayo de algo memorístico. Y también es importante no insistir con lo mismo, ¿no? Si yo ya conté, Maxi, de qué se trata la organización, la empresa, mi producto, ya está, ¿sí? Lo puedo reforzar, ¿sí? Cuando cuento mi frase, digamos, de apoyo, pero no puedo decir muchas veces lo mismo porque la gente va a decir, bueno, ya está, ya comprendí, ¿sí? Salvo que me pregunten algo. Y dos cosas que me parecen fundamentales, ¿sí? Esto en el pitch largo, en la presentación del proyecto y en la introducción corta. Nunca hablar mal de la competencia, ¿sí? Digo, porque a veces con el afán de ser efectivos y una comunicación sintética decimos, nosotros somos mejores que Coca-Cola, por ejemplo, digo, ¿no? Somos mejores que Pepsi, que tal otra empresa. No sé, digamos, no sé si es la mejor manera de presentar lo que haces. Ojo con ese tipo de cuestiones, porque además nunca sabemos, y más en espacios de relación y de networking, ¿con quién estamos hablando? Entonces siempre es importante pararnos en lo positivo de lo nuestro en vez de hablar mal o de compararnos, ¿sí? Con la competencia. Y tampoco nombrar cifras o cálculos exagerados, porque si yo le digo un cálculo o algo, nombro una cifra muy exagerada en mi presentación y después me pongo en contacto con la persona y valida que eso no es así, la verdad es que la presentación deja de ser efectiva, ¿sí? Esto tiene que ver con no querer llamar la atención sí o sí, sino llamar la atención desde un lugar productivo, ¿sí? Y honesto. Y obviamente ahí la tarjetita, que no tiene que estar en blanco, sino que tiene que estar con todos los datos, ¿no? Bien. Bueno, espero que hasta acá hayan podido tomar nota, ordenar su elevator pitch, el pitch cortito, porque vamos a pasar a el ejercicio. A ver, vamos a jugar un poco para ver cómo lo llevamos a la realidad, ¿no? les vamos a pedir que armen un tweet 140 caracteres en donde se presenten. ¿Por qué hacemos este ejercicio? La verdad que nos da mucho resultado porque ahí es donde nosotros tenemos que empezar a dejar cosas de lado para centrarnos en lo que nosotros consideramos importante. Primer metodología para saber qué es importante cuando me presento. En este caso del ejercicio hay 80 personas que están escuchando la charla, queremos que vayan poniendo en el chat que se presenten, es toda, son todas personas de negocios, de diferentes rubros, queremos que se presenten hacia el otro, ¿no? Que a lo mejor estemos leyendo el chat y veamos, ah, mira, esta persona hace lo mismo que yo, capaz que la puedo contactar, este, ah, mira, está mi jefe y, bueno, quiero que sepa tal cosa. Entonces, vamos a presentarnos en 140 caracteres pensando que nuestra audiencia o la persona que nos vamos a dirigir son personas de negocios que tenemos la posibilidad de quizás llevar adelante algún proyecto conjunto. Así que tienen cinco minutos para empezar a escribir en la compu y el que lo vaya teniendo lo va tirando en el chat. Y mientras tanto, con Ceci, vamos contándoles algunas experiencias, ¿no? Y quería decirles, Maxi, para los que no estén muy avesados con Twitter, porque digo, puede pasar, no todos usan Twitter, que tal vez lo que pueden hacer, los que lo tienen en el celular y no lo usan mucho, lo pueden abrir y hacer el tweet ahí adentro, ¿sí? Como prueba, o los que están en la computadora pueden buscarse un contador de caracteres online, en la compu y pueden escribir ahí hasta que lleguen a 140 caracteres, ¿no? Sí, y lo más rápido a lo mejor en Word más o menos son tres líneas. Bien, bueno, les cuento porque yo ya hice el mío, ahora se los voy a compartir para que lo vayan viendo, pero para contarles algunas cuestiones, ¿no? Y muy locas que seguramente alguno va a decir este es un loco para no decir otra palabra, pero bueno, pasan, hay situaciones que pasan, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de irme de vacaciones con mi familia y justo se dio que en la playa había otra persona que era el papá de uno de los directivos de una empresa de tecnología muy importante de Rosario, ¿saben qué? Rosario tiene muchísimas empresas de muchísimo nivel y muy reconocidas no solo a nivel nacional sino a nivel internacional en el tema de tecnología. Con Ceci estamos prontos para concretar en el transcurso de este año, bueno, ahora se pospuso un poquito por el tema de la pandemia, una diplomatura en la UNR para formar o para dar herramientas mandos medios de empresas tecnológicas. El padre de este chico era el que estaba en la playa, me pregunta a qué me dedico y ahí tuve que presentar en poco tiempo pero también sabiendo que podíamos generar un interés en sumarse a esta diplomatura y ahí tuve que hacer un pitch. O también me pasa, mi hija más grande se cambió de escuela y los profes le preguntan ¿tu papá de qué trabaja? Bueno, desde hace cinco años a esta parte me fui consolidando como consultor pero también doy charlas para emprendedores, doy charlas en la bolsa, tengo clientes que son determinadas empresas de diferentes rubros, bueno, mi hija también decía ¿de qué trabaja tu papá? No sé, pero sí sé que hace un montón de cosas. Bueno, ahí es cuando también tuve que armar el pitch para que mi hija pudiese explicar de qué trabajo. Me encanta ese ejemplo, claro. Para que vayan viendo de cómo uno quiere que el otro te conozca siempre pensando en a quién me voy a dirigir. Sí, y también Maxi pensar en esto que vos traías, ¿no? De la situación de la playa que nos puede pasar en la cola de un supermercado, en un estacionamiento, en un ascensor, en cualquier lugar, ¿no es cierto? O sea, no es que uno esté todo el tiempo tratando de generar, ¿no es cierto? Este networking. Pero sí, tal vez, a partir de una pequeña cuestión que uno pueda comunicar de manera efectiva, generar el interés en el otro, y después, ¿sí? Que eso pueda derivar en una posible relación, una posible comunicación, ¿sí? En que cada uno conozca lo que hacen. Fíjense que esto lo pueden aplicar hasta con sus propios vecinos en el edificio, ¿sí? De hecho, muchas de las veces que lo he hecho me ha resultado porque siempre encuentro gente en común con vecinos, ¿no? Entonces cuando uno cuenta lo que hace, dice, ah, pero vos seguro que debés conocer a fulana o a fulano, entonces, bueno, ¿no? Y uno establece otra red y otra comunicación un poco más si se quiere cimentar en experiencias comunes, ¿no? Y eso también es un abridor de puertas. Es importante, por ejemplo, que las personas con las cuales nosotros tenemos contactos que tal vez no sean comerciales, sepan lo que hacemos porque pueden ser posibles oportunidades. ¿Qué sé yo? No sé, cuando te juntás con tus primos, gente que conoces del club, poder contar lo que estás haciendo, perfecto, ahí ya van poniendo, gracias por animarse. Ahí, Connie, no sé, Daniela Ayala levantó la mano, si querés darle el micrófono, buenísimo, se van enganchando, ¿eh? Ahí, Gabriel Benay, cortito al pie, espectacular, hola, soy Gabriel Benay, técnico en producción avícola, bien. Bien. Ahí corto, contundente, contundente. Carlos Chavaza, soy Carlos Chavaza, empresario, productor de leche, usamos semen sexado y las vacas descansan en cama de compost y lo usamos como fertilizante orgánico y conservamos el medio ambiente. Espectacular. Qué bueno. Acá lo que dice es, Carlos, ¿qué es? Empresario, se dedica a toda la producción láctea desde también lo que tiene que ver con la producción de vacas y terneros, en diferenciales que hace las camas compost y esas camas después la usan como fertilizante orgánico y obviamente cuida el medio ambiente. Laura Varona, soy Laura Varona, técnico en control bromatológico y en tecnología de alimentos, responsable del laboratorio de microbiología con una trayectoria de más de 25 años en la industria avícola. Qué bueno, qué bueno, ven esa parte del estadio, la trayectoria importante, exactamente bien. Exactamente, los 25 años habla de la trayectoria y del conocimiento directa o indirectamente. Coni, vos cortame, no sé si, creo que era Daniela Ayala la que había levantado la mano. Sí, Daniela ahí puso que lo iba a escribir porque tenía perritos. Ah, buenísimo, perfecto, ahí está, ahí está, están a full los perritos. Bueno, seguimos leyendo, a ver, espérenme que por ahí se van sumando, Cristian Chabaza está, Daniela Ayala la ve, Manuel Rivas, hola, mi nombre es Manuel Rivas, soy vendedor, viajante para una multinacional brasileña de autopartes, especialista en frenos. En el mercado somos la marca Frazle y con total seguridad las pastillas de freno de auto son Frazle. Menos la ansiedad de comer, frenamos todo, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. El hecho de también usar algo de humor, seguramente nos vamos a acordar de que alguien habló de pastillas de freno y son la de los autos y no en esta cuarentena de dejar de comer, ¿no? Silvina Peralta, hola, mi nombre es Silvina Peralta, estudiante avanzada en la carrera licenciatura en economía, interesada en aprender y sumar conocimiento para poder aplicarlo. Excelente, ¿qué dice? Estudiante, avanzada, y quiere aprender y obviamente sumar conocimientos para después insertarse laboralmente. Alberto Carneiro, trabajé muchos años en empresas de consultoría en proyectos de instalación de software, muchos de ellos en múltiples países y culturas, tengo experiencia en PMO de proyectos. Muy bien. Fíjense que habla de los muchos años, habla de la experiencia, habla de países y culturas, con lo cual también te da un elemento diferencial a personas que quizás están en lo mismo y destaca esa cuestión. Alberto Barleta, hola, soy Alberto, espérenme que se me... Ahí está. Hola, soy Alberto, trabajo en ACA Salud dentro del área comercial y estamos lanzando un nuevo producto al mercado para empresas llamado Empresa Saludable. Espectacular. Fíjense cómo uso esta presentación para hablar no solamente de la empresa sino también que están pronto a lanzar un producto y lo titula y adelanta, con lo cual también te despierta interés para saber de qué se va a tratar este proyecto de Empresa Saludable. María Lissandra Esmoris, buenas tardes, soy arquitecta con formación en metodología BIM, experiencia en modelo de información, comunicación e informes para construcción y mantenimiento de edificios. Fantástico. Muy bien. Y si alguien está dentro de la construcción específico sabe que María Lissandra tiene todo esto para aportar. Claudia Schroeder Licenciada en Administración y Productora de Seguros brindo asesoramiento para productores agropecuarios, pymes y economías regionales. Perfecto, fíjense que ya le está hablando a que aquellos productores agropecuarios, pymes y economías pueden ser asesorados en todo lo que tiene que ver con el tema de seguros. Ceci, querés seguir vos con Ernesto. Espectacular. Yo trago salida. Sí, por favor, espérame que me voy a... Dale, tranquila, leo Ernesto Bachiano, soy Ernesto Bachiano, licenciado en Administración, los últimos nueve años, fui responsable de administración en una de las plantas de cámaras frigoríficas y estoy transitando un proceso de cambio y en búsqueda de nuevos desafíos. Mirá que bueno, ahí lo encontré, Maxi. Me encantó porque además nos da un poco la idea de esto de estoy buscando nuevos desafíos, entonces bueno, de alguna manera en esa comunicación uno puede encontrar puntos en común. Ezequiel, Siempre comunicando por la positiva, ¿no? No sabemos la historia de Ernesto, pero realmente llama la atención porque está buscando nuevos desafíos y un proceso de cambio. Interesante. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel, Iriarte, soy perito de cereales oleaginosas y legumbres, trabajo en la Bolsa de Comercio de Rosario y formo parte de los laboratorios físicos de análisis. Bueno, súper específico, además trabaja en la Bolsa, espectacular. Hola, soy Vero Bassi, organizo eventos y giras corporativas en formato de experiencias para que el usuario pueda vivirlo en un modo distinto. Uno de los proyectos de los cuales formo parte es el ciclo de charlas de TEDx Rosario, la conozco a Vero, espectacular y además interesante poder nombrar, ¿no? Referencias que den cuenta de esto de lo que estamos contando, ¿no? Eso también es importante, Maxi, ¿no? Totalmente. Soy Ramiro Mele, titular de un estudio jurídico, perdón, te interrumpí. No, dale, dale, dale. Soy Ramiro Mele, titular de un estudio jurídico cuya especialidad es responsabilidad civil vinculada al derecho del seguro. Nuestro equipo está enfocado en soluciones alternativas de conflictos. Actualmente el sistema judicial ha expuesto algunas diferencias que requieren otro tipo de soluciones a las diferencias interpersonales. Las mejores aseguradoras ya confían en nuestro trabajo. Muy bien, muy bueno el cierre. Tal vez ahí Ramiro habría que hacer un poquito más chiquitito, sintetizar un poquito más el desarrollo de la comunicación, está buenísima y me encanta el cierre, ¿no? Las mejores aseguradoras ya confían en nuestro trabajo, ¿sí? Ya te deja ahí, ¿no? Esto de, quiero saber más. Hola, mi nombre es Laura Amelon, soy especialista en comunicación corporativa, trabajo 11 años en Bioceres y lidero la Comisión de Mujeres en Tecnología del Polo Tecnológico Rosario. Una genial, Laura, gracias por acompañarnos. Está buenísimo, ¿no? Nos cuenta lo que hace, pero también cuenta, sí que, además, está en la Comisión de Mujeres, lo cual, no es que, me llena de alegría porque me encanta el tema, pero además me parece súper interesante para el que no está en tema, que la pueda contactar por eso. Mi nombre es Daniela, me especializo en asesoramiento comercial a pymes y liderazgo personal. Me encuentro iniciando mi emprendimiento como consultora. Me destaco por la flexibilidad y precios accesibles para el cliente. Fíjense qué importante esto, ¿no? Cuando decimos esto del final, ¿no? Como en el caso de Laura dice, además, estoy en una Comisión de Mujeres, ¿no? Daniela dice, soy flexible, tengo precios accesibles. Piensen que, por lo general, nosotros nos vamos a quedar con lo que escuchamos al final también, ¿no? Como el ejemplo que decía, las mejores aseguradoras ya confían en nuestro trabajo. Soy Paola González, contadora pública, me dedico a la consultoría principalmente al control de gestión interno de las empresas. Muy bueno, Paola. Ceci, perdón, porque, a ver, a mí me encanta. Me dio alguno más, porque tenemos muchos. Sí, ya son las 4 de la tarde, se pasó una hora de charla, no lo puedo creer. Bien, yo tampoco. Pero ahí vayamos leyéndolos, todos los que están en la sala, porque realmente están todos muy bien. Son súper interesantes. lograron concentrar la información atendiendo a las características de todos los que estamos tomando la charla, todos los que lo estamos compartiendo, y está bueno porque hablan de la cantidad de años, de la experiencia. El rubro lo marcan y también van aportando su elemento diferencial, su fortaleza, dentro de un texto de 140 caracteres. Con lo cual entiendo que en el proceso de armado también deben haber dejado cosas de lado, pero si nos enfocamos en a quién nos estamos dirigiendo, nos va a ayudar mucho a poder concentrar esa información, de poder llamar la atención, pero a su vez generar ese impacto. Sí, y además me parece súper rico para ustedes, los que están participando, que puedan seguir leyendo mientras nosotros avanzamos, ¿sí? Porque pueden encontrar contactos muy positivos para sus propios proyectos, empresas, ¿sí? Ideas y demás. Así que bueno, Maxi, voy a continuar, la verdad es que es súper interesante, el ejercicio salió mejor de lo que pensábamos. No, la verdad que agradecerles a todos porque se están enganchando muchísimo y veo que están todos muy bien dirigidos, la verdad que me sorprende gratamente porque entendieron muy rápido el concepto, ¿no? Inclusive usando frases, hay Nancy construyendo un futuro junto siempre a su lado, la propuesta de slogan de la empresa, la verdad que a todos... Gente muy motivada para vender, así que me encantó, me encantó. Bueno, voy a seguir, Maxi, porque quiero que se lleven, ¿no? Queremos que se lleven la herramienta de cómo presentar el proyecto mientras vos continúas tal vez ahí un poco regulando el tema de los tweets, y les voy a contar que así como hablábamos del elevator pitch, también está esto que tiene que ver con la presentación un poco más formal o más extensa del proyecto que es el pitch deck, ¿no es cierto? Es esta presentación audiovisual, ¿sí? Que va acompañada de un relato que también se puede realizar con el relato sin audiovisual, ¿sí? Pero nos interesaba contarles un poco la combinación de ambos porque creemos que es muy interesante poder usar los dos, ¿sí? Si tenemos la posibilidad. Y acá hay un modelo que les traemos, que también pueden profundizar como todas las herramientas que estuvimos trabajando y que en el workshop vamos a usar mucho, que tiene que ver con el modelo de Guy Kawasaki de cómo armar efectivamente una comunicación para un pitch. Y vamos a hacer centro principalmente en este slide, ¿sí? Más allá de los demás porque puntualmente lo importante y lo que nos gustaría que se lleven es que primero tenemos que enfocar en la necesidad, ¿sí? Importante de quién me está escuchando, ¿sí? Ese dolor que se llama, ¿no? En el mundo de los negocios de alguna manera ese dolor que significa preocupación, ¿sí? Entonces, si yo estoy presentando una idea a un gerente, a un jefe, ¿sí? Tengo que tratar de que esto que yo voy a presentar tenga que estar vinculado con alguna necesidad que tenga la empresa o que tenga él como gerente o como jefe que alerte y se escucha, si no es como que mi proyecto no va a ser muy atractivo, ¿sí? Lo mismo con los clientes. ¿Qué le está sucediendo a mi cliente? ¿Qué le molesta? ¿Sí? ¿Qué necesita? Después vamos a trabajar en la propuesta de abordaje, en la propuesta de diferenciación, o sea, ¿cuál es el abordaje distintivo que tengo yo en mi proyecto? ¿Cuál es la idea distinta que tengo? ¿O cuál es la forma diferente que tiene, sí, mi empresa de abordar esta solución? ¿No es cierto? Si, por ejemplo, retomando uno de los ejemplos que veníamos conversando recién con el muchacho de los frenos, tal vez en esto de la propuesta de diferenciación él explicaría técnicamente por qué esas pastillas de frenos son las indicadas para X o tal cosa? ¿No es cierto? ¿Y por qué son las mejores? Después vamos a seguir con los beneficios para el cliente o para los inversores o en este caso también para el jefe o el superior que nos está escuchando. ¿Cuáles serían los beneficios, sí, de implementar este proyecto, de implementar esta idea, de implementar este producto? ¿Sí? Eso es muy importante. También muchas veces lo hemos charlado con Ceci y nos sirve responder a la pregunta ¿por qué y para qué? Y estas dos preguntas también en este pitch por ejemplo para armar un posteo, ¿no? ¿Por qué y para qué te estoy presentando este proyecto? ¿Por qué y para qué me estoy presentando ante alguien? También ahí ayuda mucho en hablar sobre estos beneficios, ¿no? Absolutamente. Y ir un poco al grano, ¿no? Porque la persona puede estar súper interesada escuchándote y divertida y mirándola audiovisual y, ¿no? Y de alguna manera decís, bueno, ¿pero para qué estamos hablando de esto? O sea, vamos un poco al foco, ¿no? Y por último, la competencia y la competitividad. O sea, ¿qué competencia y qué competitividad tiene ese producto, ese servicio dentro del mercado? ¿Cuáles son las alternativas? ¿No? En este caso siempre nos referimos a la competencia para poder entender al mercado y no como una cuestión de esto que les decía, ¿no? De hablar de connotaciones negativas o demás. Existe también un canvas del pitch, les aviso, porque hay canvas para todo, de que existe canvas como base, como lienzo en blanco, hay un montón de herramientas que se agilizaron y se trasladaron a este formato, por lo cual también lo pueden encontrar en internet, y leyendo la estructura del pitch, que acá sería más que nada, Maxi, ¿cómo hago yo para armar ese PowerPoint? ¿Cómo armo esa presentación de canvas, ese PowerPoint, esa presentación de Google Drive? O sea, las presentaciones de slides, ¿sí? Las páginas de esa presentación, ¿no? Siempre recomendamos que no sean más de 15, y 15 como una cosa súper excesiva, ¿sí? Piensen que tenemos que tener el suficiente tiempo para que la persona pueda apreciar la presentación. Una cosa es la presentación que yo puedo hacer para ser de alguna manera expuesta mientras yo voy hablando y para poder generar esa interacción, y otra cosa es la presentación más tipo brochure que yo voy a enviar por mail, que puede ser un poquito más larga. Puede ser la misma, pero un poquito más extensa, ¿sí? Porque la persona que lee ese brochure, esa comunicación que llega por mail, tiene más tiempo para poder hacerlo, ¿no? Bien. En la primera pantalla, en el primer slide, lo importante es que ustedes puedan contar su historia, ¿sí? Y acá no se trata de contar la historia personal de forma extensa, pero sí contar y generando el interés por qué están haciendo eso y por qué están haciendo esa presentación, ¿sí? Entonces contar, si yo estoy dentro de una compañía, yo soy fulana de tal, trabajo en tal área y presento este proyecto porque tal cosa, ¿sí? Contar un poco mi experiencia y mis habilidades para eso, ¿no? Bien. Fíjate como ejemplo de este primero de contar su historia, ahí estaba terminando de leer las presentaciones que fueron escribiendo y como Lisandro Rafael Borghi lo presenta desde otro lado lo que hace, ¿no? Él es titular de un estudio jurídico, pero en vez de hablar de las ramas que aborda ese estudio jurídico, lo habla desde la historia, jugando un poco más con el sentimiento y dando seguridad hacia el otro, ¿por qué? Porque pone que se caracteriza por el trato personalizado con el cliente teniendo como base la honestidad, seriedad y responsabilidad con políticas de acción flexibles mirando hacia el futuro. No habla nada de la abogacía, pero sí lo que hace es hablar más desde lo emotivo que desde lo racional, con lo cual también cuenta, si lo llevamos a esta cuestión, de la historia, ¿no? Sí, porque en esa historia también están todos esos elementos que nosotros necesitamos a la hora de confiar en un profesional, ¿sí? La honestidad, el pensar en el futuro, o sea, un montón de cuestiones que tienen que ver con este slide, Maxi, que bien vos traés con el slide número uno de cómo contar la historia. Yo puedo ir un poco más directo a contar el por qué y el para qué estoy contando esta situación o puedo también narrarlos de un lugar diferente generando otro impacto, ¿sí? En el slide dos, el producto como protagonista, y acá en el producto como protagonista, y puede ser el proyecto, vamos a ir a lo específico, que puede ser el servicio, que puede ser el producto, que yo voy a presentar para poder solucionar ese problema, ¿sí? Y acá es importante poder vincular la historia con esa solución de alguna manera, ¿no? Ese servicio, ese producto viene a solucionar algo que yo conté en la historia, ¿no? Si yo estoy presentándome como parte de un equipo, presentando este deck porque quiero encontrarle la solución a un problema, bueno, en el dos voy a encontrar la solución, ¿sí? En la pantalla tres siempre es importante que se trate, si se trata de productos y servicios o de un proyecto que tiene que ver con un fin comercial, que podamos hablar del mercado. ¿Por qué? Porque todas las personas que estén escuchando no tienen por qué saber exactamente de qué mercado se trata o cuáles son sus características. Eso nos va a dar más información para poder cerrar bien el proyecto y el entendimiento. En el cuatro, el modelo de negocios, y acá siempre hacemos hincapié con Maxi en esto de la utilización de Canvas como herramienta para poder presentar un modelo de negocio sencillo, y acá no es necesario que ustedes peguen el Canvas, ¿sí? Pero sí es importante que en el punto número cuatro, puedan enfatizar los aspectos más importantes de ese modelo de negocios, ¿sí? Si es un negocio que se maneja por internet, si es un negocio que monetiza a través del uso de una plataforma e-commerce, si es un negocio que está apuntado a la venta uno a uno, bueno, encontrar lo más interesante de ese modelo de negocios para exponer, ¿no? En el cinco, poder trabajar siempre con una presentación y si lo podemos hacer de manera visual del equipo, ¿sí? Como ustedes ven en la mayor parte de las presentaciones que aparecen las caritas en circulitos, ¿sí? Es importante que utilicemos fotografías de verdad, ¿sí? Esto lo veíamos en el webinar que tenía que ver con pensamiento de diseño, en donde hablábamos esto de, hoy le hablamos a personas, no le hablamos a usuarios desconocidos, ¿sí? O a iconos, le hablamos a personas con nombre, apellido e imagen. Entonces es importante que estén las fotografías, ¿sí? hago los circulitos del equipo, ahora vamos a ver después un slide de ejemplo para que ustedes lo vean, pero también es importante que puedan poner algunas palabras adecuadas, que puedan vincular a esas personas, ¿sí? con la presentación, poner sus perfiles de LinkedIn, poner alguna red social, poner algo que los identifique y los caracterice, ¿no? Y en el slide 6 vamos a pasar al pedido explícito, ¿no? O sea, ¿cuál es el pedido explícito o el call to action, la llamada de acción? Estoy haciendo esta presentación porque quiero que me compres, entonces quiero generar ventas y te ofrezco alguna promoción específica que llegue al final, ¿sí? Entonces por ser partícipe de esta presentación para vos hay un descuento de, o estoy necesitando tal vez un feedback, una devolución de este proyecto para que veamos si es posible llevarlo a cabo, si estamos en el marco de una empresa, de una organización, si estamos esperando dinero, si estamos necesitando una inversión, poder explicar cuál sería el retorno esperado, o sea, en la pantalla 6 tengo que ir al mensaje final como diciendo, bueno, esto es para tal cosa, ¿sí? O sea, vamos a llegar un poco al fin y la verdad es que no podemos desaprovechar esa pantalla para poder vincular específicamente lo que estamos necesitando, ¿no? Y fíjense, Ceci, que como estos 6 puntos yo lo puedo llevar a cualquier presentación que haga y justo cae como anillo al dedo, como quien diría, lo que termina de escribir Sara Gilman, ¿no? Dale, a ver, que además de admirarla y es una amiga, fíjense cómo respeta estos 6 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de la historia, habla del equipo, termina siendo un pedido y también en el medio va respetando los otros pasos. Se los leo y después lo analizamos un poquito y Connie, fíjate que vi que José Caputo había levantado la mano, si querés darle micrófono. Dale, sí, porque ya estamos llegando al final así que tenemos tiempo para preguntas. Exactamente, ahí, bueno, Sara, y lo, digo, retomo esto sobre los 6 puntos que recién decía Ceci. Soy Sara Gilman, estudié y me recibí a tropóloga social en la UNR, historia. Desde hace muchos años trabajo en el área de comunicación institucional de Rosenthal Inversiones, sector que tuve la suerte de inventar, instaurar y desarrollar. Fíjense que ahí también va viendo los otros 2 puntos que continúan del slide. Una de las cosas que más disfruto en mi trabajo es la producción de eventos corporativos e hitos comunicacionales, hacen eventos para mil personas, fueron uno de los primeros que se sumaron en este coronavirus a hacer zooms con panelistas de la trayectoria de Berstein, de Melconian, bueno, fue aplicando y cómo se fue adaptando también a la tecnología y rápidamente ayornándose a la actualidad y cómo movilizó, cómo hace el pedido, bueno, siempre en la búsqueda de capacitaciones, si se trata de métodos utilizados para otras disciplinas todavía mejor. Fíjense cómo los vamos trabajando, cómo podemos adaptar estas herramientas que les damos a cualquiera de las distancias. Y ahí veo que José está ahí aportando algo escrito, no sé si tiene abierto el micrófono, José, además de haber creado Mirador Provincial, de tener una activa participación en el litoral, se especializó también en el tema de fotografías, ¿no? Y cómo el tema de la fotografía puede ayudar a esto. José, no sé si tenés el micrófono abierto. A ver. Bueno, ahí, si, ah no, lo tiene, a ver si yo lo puedo. Hola Maxi, buenas tardes. Hola José. Un gusto tenerte en la charla. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bueno, me pareció, desde mi perspectiva, por supuesto, ¿no? Que tener la fotografía real, y más en esta etapa de comunicación virtual, es importante conocerle la cara a las personas, ¿no? Y por eso lo que sé si aportaba de la fotografía me parece algo sumamente relevante, ¿no? Así que bueno, gracias por eso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Un poco lo veíamos en las charlas. Ah, perdón, me quedé yo, había anulado el micrófono, ya, la tecnología me supera. Sí, sí, sí. Digo, ¿no? La importancia de la imagen, ¿no? Lo veíamos en las charlas anteriores en lo que tiene que ver la foto y sumado el video, ¿no? Con lo cual a veces también es importante hasta tener el teléfono y mostrarle quizás un video sobre el proyecto o la idea, pero bueno, ahí vamos ya aplicando mayor cantidad de tecnología, son diferentes metodologías que podemos utilizar, pero siempre que queden claros, tenemos que pensar en quién nos va a estar escuchando o en quién nos está escuchando, y ahí es donde vamos a elegir las palabras a utilizar, qué herramientas voy a usar para poder impactar en eso, pero siempre teniendo en claro el objetivo del mensaje que yo quiero transmitir y o lograr. Absolutamente, y en esto, retomando un poco el aporte de José, esto que decíamos de mostrar imágenes, de mostrar personas, lo que vos traías, Maxi, en los webinars anteriores donde veíamos imágenes, por ejemplo, de la campaña de FIAR y otras campañas, o sea, lo importante que tiene también la imagen para que las personas puedan contextualizar y comprender nuestro mensaje, ¿no? Y más en esta venta de proyectos o de ideas que estamos haciendo a través del DEC. Y acá les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? Hay un montón de herramientas, pero principalmente pueden utilizar Canva, como les decía, que tiene muchas plantillas gratuitas, y hay una más profesional que se llama Slidebean, aclaro que no tengo ningún tipo de compañero, no tenemos convenio con la empresa, pero es muy interesante y permite descargar esas presentaciones para poder editar, digamos, y bueno, los que trabajan en organizaciones más grandes y tengan la posibilidad tendrán su departamento de diseño, ¿no es cierto? Que los pueda ayudar o los pueda asesorar para hacer presentaciones más efectivas. Algunos ejemplos que les trajimos, fíjense que las presentaciones hoy por hoy no son profusas ni llenas de colores, ni cuestiones muy elaboradas, sino que se trata de llegar a lo importante, ¿no? El logo, ¿sí? Que esté presente, el tema de las ideas, ¿sí? Bien contundentes, la poca información en la presentación hace que la persona que tiene poco tiempo pueda prestar atención a lo importante y en este caso es la propuesta de valor, ¿sí? Cuando hablamos de gráficos o proyecciones financieras, métricas, es muy importante y fíjense que están desarrollados de forma sintética, clara, que el tamaño de la tipografía es grande, que se comprende, ¿sí? Si nosotros trasladamos un gráfico muy complejo a la pantalla, nadie lo va a leer, o sea que tenemos que tratar de que sea lo más sintético posible, ¿sí? Y en este caso un poco la importancia del color, ¿no es cierto? Acá en este caso un ejemplo de Mercado Libre, en donde, si bien la complejidad de los gráficos es un poco mayor, ¿sí? El color aporta un montón de significado y nos permite comprender de manera sintética, ¿sí? Algo acerca de la historia, algo acerca de la oportunidad. ¿Por qué traemos estos ejemplos? Porque no siempre, y esto es importante, lo que aparezca de manera de apoyatura audiovisual, cuando yo voy a hacer esta presentación de forma personal, tiene que ser lo que yo voy a decir. Ejemplo, yo me puedo basar en la pantalla que dice nuestra historia y que habla de una línea de tiempo, y puedo contar en palabras esa línea de tiempo de manera mucho más extensa y de manera mucho más exhaustiva y con detalles, ¿sí? Lo mismo en el tema de la oportunidad. Voy a explicar el negocio o el modelo, ¿sí? Con una proyección de fondo, pero yo lo voy a hacer mucho más rica en explicación. Ahora, si esta presentación tiene que llegar a una persona a través de un correo electrónico, obviamente que va a tener mucha más información, ¿sí? Que va a ser de apoyatura a esos gráficos. No sé si se llega a entender, Maxi, cómo lo estoy explicando, pero el punto es la diferencia entre lo que yo leo y lo que va a pasar en vivo, ¿no es cierto? Exactamente. Y, a ver, un poco en resumen de todo esto, para los más viejitos, como yo, el pitch no es más ni menos que una presentación oral, lo que sería oratoria, ¿no? Claro. Le vamos poniendo palabras lindas, se va readaptando, ¿pero por qué? Porque las metodologías se van ayornando y se van actualizando. Y, ¿qué tiene que ver con esto, ¿no? De esto que decía Ceci en el slide que está nuestra historia, existe una enorme oportunidad, bueno, hacer un pitch o presentar un proyecto o una idea no es más ni menos que contar una historia. Y cuando yo cuento una historia, tengo que llamar la atención al principio para saber qué es lo que voy a abordar, lo tengo que desarrollar y lo tengo que cerrar con algo que, por lo general, lo que buscamos siempre es dejar movilizado al otro, ¿no? Tratar de dejar algo que nos asegure o que nos dé la posibilidad de seguir ese contacto. En esto, de cerrarlo, seguramente estoy seguro que esto va a ser una idea superadora para la empresa desde que usen el pitch porque con Ceci estamos seguros que les va a ser de utilidad en el ordenamiento de las ideas o transmitir ideas claras. En esto, bueno, ahí veía que estaba Vero Basi con TEDx o Laura Amelon de Bioseres que también lo utilizan en los videos, esto de TEDx, ¿cómo nosotros podemos empezar también hablando de algo emotivo en TEDx? La metodología de los 18 minutos es fantástica para presentar, pero que también van trabajando con la complicidad de la emotividad hacia el otro para buscar ese punto de encuentro y de empatía con el cual estamos hablando. Los chicos que hablábamos con Ceci antes también, los chicos de Arbanit, estas gobleas rellenas que son los cubanitos rellenos, seguramente más de uno lo tienen en cuenta, cuando ellos empiezan o están formando parte de una reunión para tratar de empezar a hacer su pitch de tres minutos y de presentarse, lo hacen sin palabras, sin sonido, que hacen solamente es darle un interlocutor, un cubanito, un Arbanit. Entonces ya ahí llamaron la atención en relación al resto, cómo yo a través de objetos, de preguntas, de lo emotivo puedo introducir, puedo llamar la atención para después poder desarrollar mi pitch y contar mi historia. Exactamente. Y el poder de la organización de las ideas, para los que no son tan creativos o tal vez no se dan mucha idea de cómo hacer una historia que genere impacto, por lo menos sí, Maxi, lograr esto que estamos mostrando en algunos ejemplos sencillos en pantalla, hasta que, bueno, se vayan perfeccionando. Esto tiene que ver también mucho con el ensayo error, con la prueba, con hacer una presentación, con hacer ese pitch y decir, bueno, tal vez no fue tan efectivo, voy a cambiar esto, voy a imitar modelos, voy a tener modelos de referencia como estos que vos traías. O sea, es todo un proceso, ¿no? De alguna manera de exponernos y de aprender qué es lo que más funciona para cada uno. Nosotros traemos ideas o traemos ejemplos, modelos, pero bueno, no hay una receta del éxito para esto, ¿no? Totalmente. Y me tomo también de lo que dice Hugo ahí en el chat, que el pasado laboral o social sea una referencia, pero que no tape tu presente laboral o social, ¿no? ¡Qué bueno! Es un fenómeno, lo vieron mucho, aprendí muchísimo, su historia y su pasado tiene un montón de cuestiones, desde ser la persona que movilizó, por ejemplo, que VAR está en Rosario. O sea... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y nada, y esas cuestiones que van más allá y hoy en su presente está en Paraguay y también llevando adelante toda su experiencia, ¿no? Nada, gracias Hugo, porque siempre aprendo con vos, ¿no? Y siempre nos das de esos mensajes que son distintivos. Sí, qué bueno utilizar también el pitch, Maxi, en esta situación que planteaba Hugo, ¿no? O sea, no podemos olvidar que para muchas personas uno queda dentro de un contexto o está asociado a un contexto o una realidad que tal vez no es la de hoy. Entonces, bueno, poder reeditarnos en este pitch, también de contar lo nuevo que uno hace, cuáles son los nuevos desafíos, los nuevos horizontes, qué cosas busca, hace que también, ¿no? Se genere otro engagement, otra conexión con la gente. con toda la trayectoria y la experiencia que tiene que quiere seguir capacitándose. Totalmente. O Darío Gasperetti que lee un montón y se va allornando y va adaptando a estas cuestiones, ¿no? Es real lo que dice Hugo, ¿no? Quedarnos enamorados del pasado, sí, obviamente, habla de la experiencia, pero también planificar y en esto de movilizar y motivar es tratar de dejar movilizado a alguien hacia adelante, ¿no? Esto que estamos haciendo les va a servir para tal o cual cosa. Genial. Nos hacía algunas preguntas, Maxi, ¿cómo venimos con el tiempo? Abrimos preguntas, nos quedarían diez minutos como para respetar, porque esto que decimos, ¿no? Esto del Zoom y las charlas virtuales con la experiencia y la trayectoria de la bolsa hacen que haya un presente en donde haya un montón de charlas, ¿no? Con lo cual también tenemos que ser respetuosos de todos, ¿no? Bueno, Carlos Chavasa, 73 años, sigue aprendiendo con nosotros, entre todos. Genial. Bueno, espectacular, ¿no? Bueno, ahí Cristian Chavasa, después le pasamos, ahí Sara está conectada, quiere hablar de los eventos que hace Rosenthal, deja el mail, después, bueno, Sara seguro hasta lo está mirando, lo toma. Buenísimo. Si no, después nos comprometemos a pasarle el mail a Sara. Bueno, María Sol Sánchez, pueden seguir a Franco Piso, que es profesor de oratorio y tiene mucha info super interesante. Sí, genio, Franco. Sí, sí, muy bien. Ahí Cristian está levantando la mano, Connie, no sé si le podés habilitar el micrófono, bueno, ahí Sara ya está atento a eso. Connie, ¿estás por ahí? Connie, no sé por qué no pone la imagen, ¿no? Es joven, muy bonita, pero está oculta, es una voz en el teléfono. Muy bien. Hola. Hola, sí, Cristian. ¿Qué tal, cómo le va? Bueno, felicitaciones por la presentación. Gracias. La pregunta que les quería hacer, muchas veces cuando uno ve pitch de startups fundamentalmente en programas aceleradoras y después del pitch se reúne a hablar con ellos, a veces queda la sensación como que está muy bien armada, digamos, la parte comunicacional, pero falta sustento, digamos, a la idea o al desarrollo de la idea a la hora de tener, o sea, de que haya compatibilidad entre lo que te vendí comunicacionalmente hablando y lo que realmente tengo desarrollado y genera un poco de falta de credibilidad por el tiempo de vacío. Sí, absolutamente. Yo creo que hay como, Maxi, tomo yo la respuesta y nos vamos complementando. Creo que hay una cuestión que es muy importante en todo lo que tiene que ver con los pitch para presentaciones de startups e inversión, es muy importante la comunicación del proyecto, pero tal como vos decís, si no hay un sustento después de un plan de negocios por detrás, y de una proyección exhaustiva y de un retorno de inversión, por más efectivo que seas en la comunicación, ahí vas a perder en la competencia de la inversión. Creo que hay que hacer mucho trabajo de investigación para después largarte a pichar en rondas porque si no es como que se va a generar ese vacío y el inversor puede estar muy interesado en tu historia, pero si no ve rápido el retorno de la inversión y no entiende muy bien el negocio, lo más probable es que no vaya a invertir. Tiene que haber una combinación de dos cosas. Sí, y trato de llevarlo a lo que vimos hoy, Cristian, ¿no? En este pitch en ronda de inversiones tenés que tener en claro que tu objetivo es lograr que inviertan en tu proyecto, con lo cual no podés mentir y obviamente en algún fragmento de tu presentación tenés que presentarle tu plan de negocios, ¿no? Y hablar hacia adelante, más allá en dónde estás parado de esto que decía Ceci, pero a su vez también contar hacia dónde querés ir. En este llamar la atención porque después cuando te den la segunda oportunidad para profundizar, si realmente dijiste alguna cifra que no es acorde a lo que se está dando, bueno, perdés en credibilidad, ¿no? Y un poco le tomo para cerrar esta idea a lo que decía Ceci de que también nosotros miramos mucho de este, el de los tiburones. El Shantan. Hay muchas presentaciones que le empiezan a pedir números en el plan de negocios y bueno, después esa idea no es sostenible, pero en respuesta concreta por lo menos de mi parte tener muy en claro la audiencia. Ahí es vender, tenemos que meter plan de negocios sólido. Ahí Hugo, Hugo Vázquez está levantando la mano desde Paraguay, Connie, si le podés dar abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, Hugo, un placer escucharte. Un saludo y felicitaciones, excelente la presentación. mi aporte también es en función a escuchar en estos tiempos modernos en donde mucha gente se está alargando con iniciativas, no tener claro cuál es el core de lo que uno quiere presentar. Hoy muchas ideas se diluyen en soy especialista en relaciones humanas, pero además hago presentaciones y además tengo una buena plataforma de comunicación y además hago esto y además lo otro. Cuando terminan las charlas en muchas oportunidades estamos viendo, en este caso yo como consultor, que el cliente le pregunta pero básicamente cuál es el core de tu negocio. Sí. Porque es demasiado amplio a veces las plataformas dan muchas oportunidades para que uno vea un amplio abanico de servicios. La realidad es que lo que uno aconseja es tratar de ser específico en un concepto. Ese era un poco el aporte porque es una realidad que se está dando en mucha gente de Argentina que viene a Paraguay y la realidad que tenemos que devolverle diciendo focalizá en el core de tu negocio. Gracias por el tiempo y nuevamente felicitaciones. Gracias a vos y ahí creo que una herramienta que nos puede servir mucho es decir bueno, cómo yo ayudo las empresas, ayudo las empresas a X cosa, tratar de acotar un poco en todo el core del negocio cuál es el impacto que voy a tener y qué es lo que mejor hago para ser lo más sintético posible. Por eso el ejemplo que tratábamos de llevar del Twitter, si yo logro concentrar mi core, mi idea siempre sabiendo con quién voy a hablar, si yo logro resumirlo es que lo más difícil es separarse de todas esas cuestiones que tenemos para contar y que a lo mejor creemos nosotros que está avalando lo que somos o lo que tenemos para ofrecer, ¿no? En esto de realmente detectar cuál es el core y si les sirve para aquellos que son más rígidos en estructuras, en los slides del Canvas y el último que presentaba Ceci también nos es de mucha utilidad para ser efectivo en detectar qué es lo que nosotros queremos comunicar y no hacerle perder el tiempo al otro. Exacto. Bueno, un placer, la verdad que se me pasó volando la charla. Sí, absolutamente. Nos apasiona con Ceci, muchísimas gracias a todos por participar, por interesarse, por los conceptos que nos están virtiendo, la verdad que nos están llegando también fuera de las charlas algunos mensajes que nos sorprende gratamente y bueno, nada, invitarlos a aquellos que estén interesados en seguir profundizando a partir del lunes cinco talleres más de tres horas vamos a tener mayor profundidad, ahí vamos a poder abordar temáticas vinculadas con validar la idea, metodología Design Thinking, el modelo de negocios Canvas, metodología de trabajo en equipo y comunicación efectiva, así que bueno. Y bueno, hay mucha más exposición y trabajo de aplicación, bueno, pero sobre todo estos temas que estuvimos trabajando y lo que también es importante esto también de generar red, también de poder compartir con otros en otros espacios lo que hace cada uno, los proyectos que tiene, poder aprovechar también para poder potenciar lo que cada uno hace y dar visibilidad es importante también, ¿no? Así que bueno, invitarlos a sumarse los que quieran, los que puedan, ¿sí? Y bueno, seguramente vamos a estar desarrollando también algunas otras cosas más adelante y se van a enterar, ¿sí? Sí, para cerrar, Ceci, agradecerte a vos, muy fuertemente a Coni, a Vale Chiesa, a todo el equipo de capacitación, hay gente de Uruguay que vemos que está escribiéndonos, Diego Pinzón que propone también generar más espacio de contacto dentro del área de innovación de la bolsa, se van a ir generando muchísimas actividades, en lo personal, un desafío muy grande haber vuelto a la bolsa, con una satisfacción enorme, poder aportar estas charlas, gracias a todas las autoridades de la bolsa también por confiar en Ceci y en mí y en este nuevo proyecto que tenemos dentro de la consultora Ánfora Comunicación y como dice Ceci, este es el inicio de algo que seguramente nos vamos a volver a encontrar ya sea a través de una compu o en forma presencial, así que gracias Ceci. Absolutamente, gracias a vos Maxi, a todos, y bueno, especialmente también las chicas, el equipo de la bolsa de comercio, a todo el equipo y a la gente, que también con tanta buena onda se suman, acompañan, aportan ideas, es fundamental, es una construcción entre todos, así que bueno, y también esperar que les haya servido todo este ciclo Maxi en este tiempo de COVID, como para actualizarse, proponerse nuevas cosas y utilizar, digamos, todo esto que nos está sucediendo como una plataforma de oportunidad, ¿no? Totalmente, y ya saben que pueden escribir la capacitación si tienen más dudas, si quieren alguna presentación, si quieren profundizar alguno de los temas. Después van a quedar los videos colgados en YouTube. Exacto, ya están colgados los videos, los van colgando, con lo cual, nada, entera disposición, porque un poco lo que siempre decimos con Ceci, ¿no? En estas charlas tratamos de devolver algo muy pequeño de todos los que nos fueron brindando muchísima gente para poder hoy estar donde estamos, ¿no? Así que eternamente agradecidos a todos, vamos cerrando, pues si no seguimos hablando mucho con Ceci. Sí, sí, nos vamos, nos vamos, chau, chau. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes en el workshop. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.